¡Señores! ¡Y otra que está loca! ¡Pero por quitarse la naga! ¡Es mi amiga la Carolina! ¡No te la he quitado todavía! ¿Ustedes quieren ver eso? ¡Tíralo! ¿Cuántos litros tú tienes ahí atrás? Tres, tres. ¿Tres litros, mi vida? ¿Y te lo vas a quitar todo? Porque yo no tenía gran besito, yo realmente... Déjame ver. Realmente yo me enfoque aquí porque yo tenía como dos... Aquí, ahí, tú te enfocaste. Entonces te vas a quitar todo eso y lo vas a donar ¿a quién, more? A ti, bebé, si lo quieres. ¡A mí yo tengo demasiado, more, también! No, realmente yo me lo voy a quitar porque... Ya entiendo que en esta nueva etapa de mi vida necesitas estar más flexible. ¡Claro! Tú sabes que eso es un peso más... ¡Mi vida! Y una cosa... ¡Y yo hace daño también! Te escuché en una entrevista como que el p*** te estaba poniendo rosado, morado, negro, amarillo, verde... ¡Eh, cuéntame de eso! Un día amanece... Un día amanece... Morado, rosado... ¡Depende las cachetadas que le dé el musicólogo! ¡Pah! Amanece rojo. Tú sabes que me encanta porque me lo siento tanto. ¡Ay, de verdad, mi vida! ¡Vámonos, mi cielo, ven, vámonos! ¡Ven, ven! ¡Ven, señores, miren! ¡Miren! ¡Ella se va a quitar! ¡Ahí está mi amiga Ana Carolina! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Señores, recomendación! ¡Si usted se metió tres o cuatro litros, mi amor, vaya sacándoselo! ¡Que se van a morir, mi amor! ¡Esa niña se le está poniendo las nalgas rosada y morada! ¡Hola! ¡Hoy está mi vida! ¡Se le está poniendo rosada y morada! ¡Así que a Di David, te recom... No, mi amor, lo mide de sentadilla. ¡Ah, sí! ¡De sentadilla, amores! ¡Nos vemos, señores! ¡Señores, perdón! ¡Aquí hay! ¡No, perdón! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¿Qué? Terminé de explicar. ¡Ajá! ¡Haciendo sentadilla, pague los litros! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, mi vida! ¡Ay, Dios mío! ¡Señores, me voy! ¡Me voy! ¡Me voy!